Sí, nosotros lo que tuvimos fue en sectores de la ciudad, que duró aproximadamente 10 minutos, en otros 15, 20 minutos, en sectores de la ciudad tuvimos muchísima descarga de agua y granizo, y lo que sí tuvimos también posterior a este fenómeno fue el viento muy fuerte, con ráfagas muy fuertes, perdón, en la localidad, lo que nos generó todo este tipo de inconvenientes que estamos teniendo actualmente. Sí, hay zonas que afectó el servicio eléctrico porque cayeron árboles sobre el tendido eléctrico, se produjo la retura de los cables, por ejemplo, en lo que es el sector de la calle Julio Salto, tuvimos la rotura de líneas de media y baja tensión, por lo que hay un sector que todavía continúa sin luz, está trabajando ya la empresa para poder resolver el problema, pero bueno, tienen que seguir trabajando en reponer los cables que se cortaron. No, en esta zona lo que tenemos es toda la zona que va hacia Isla Jordán, los barrios que están dentro de Isla Jordán, y los que costean todo lo que es la calle Julio Salto, desde ruta 65 hasta cruzando ruta 22. Nosotros teníamos pronósticos de ya hace unos días que nos habían anunciado ahí, que veníamos haciendo las campañas de prevención para la comunidad, esperábamos la tormenta, no obviamente con esta intensidad, pero bueno, ya teníamos los equipos dispuestos para dar respuesta a los vecinos ante cualquier eventualidad como lo que tuvimos y estamos teniendo actualmente en la ciudad. Sí, nosotros lo que tenemos según el pronóstico es que continúan las condiciones con probabilidad de formación de tormentas por lo que es la noche de hoy y el día de mañana, por lo que solicitamos a la población mantenerse todavía alerta, estar pendiente de los medios de comunicación que están actualizando el pronóstico del tiempo y tomar las medidas de prevención para evitar incidentes y así daños mayores a la... que por ahí lo que más nos preocupa. Comunicación, sí tuvimos voladuras de techo, tuvimos caída de árboles, caída de poses, caída de cables. La verdad que hemos tenido de todo y muchísima cantidad de reclamos que lo que estamos trabajando primero es con todo aquel llamado que nos dé a nosotros riesgo inmediato hacia la integridad física de las personas. Una vez resuelto este tipo de llamados, vamos a seguir atendiendo por ahí los reclamos más comunes que no representen un riesgo hacia la integridad de las personas.